Los líderes del FMI, el G20 y el G7 se reunieron en Washington para hablar sobre todo de crecimiento, dejando poco espacio para el cambio climático. El fin de la pandemia parece estar más cerca, pero los cierres y confinamientos debilitaron las cadenas de suministro, lo que podría comprometer la salida de la crisis en términos económicos. La elevada inflación actual en muchos países avanzados sigue reflejando factores como los cuellos de botella producidos en el suministro debido a la pandemia, que se consideran transitorios y por lo tanto se espera que desaparezcan. Inevitablemente, la incertidumbre generalizada que rodea la situación actual exige que los bancos centrales sigan de cerca la dinámica de los precios y continúen comunicando las políticas monetarias con la mayor precisión posible. Algunos advierten sobre las posibles amenazas a este optimismo. Los cuellos de botella en las materias primas, en los semiconductores y las dificultades que tenemos para contratar en el mercado de trabajo son el único riesgo que existe hoy en día para la vuelta al crecimiento y para la dinámica de crecimiento en los meses y años que vienen. La evolución del riesgo será vigilado por la presidenta del FMI, Cristalina Georgiva, que consiguió mantener su puesto a pesar del escándalo de corrupción que ha erosionado su presidencia.